Miércoles 20 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El CNE resolvió que el conteo de votos nulos para elegir al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral. Más adelante los detalles. Ahora les contamos que Iván Granda, secretario de Anticorrupción, en diálogo con los periodistas de la ciudad de Cuenca, confirmó la entrega de los 13,5 millones de dólares por parte de Tomislav Topic. El secretario de Anticorrupción, doctor Iván Granda, en rueda de prensa realizado en la gobernación de la SOAI, confirmó que Tomislav Topic ha entregado ya los 13,5 millones de dólares, asegurando que esta vez no se trata de una entrega a plazos, sino de una entrega real a inmobiliar. El señor Topic ha consignado el valor, lo que el juez le ordenó el 27 de febrero. Entendemos que la fiscalía hará el análisis del caso y establecerá las condiciones de enjuiciamiento que correspondan. Aunque reconoció que tal entrega no se hizo en los plazos previstos legalmente, calificando a esta recuperación monetaria como un trabajo positivo de la Administración de Justicia. Lo cumplió fuera del plazo, luego él planteó una acción que nosotros la calificamos como descabellada e ilegal, en donde planteaba compensaciones con el Estado, cruce de cuentas. Nosotros lo que planteamos es que el juez determinó que esos 13,5 millones de dólares tienen que estar en las cuentas de inmobiliar. El alto funcionario recordó el camino de estos dineros que llegaron a Telconet, producto presuntamente de coimas de Odebrecht. Son 13,5 millones, que es lo que estableció la trama Odebrecht, cómo funcionó a través de paraísos fiscales y empresas de papel. Odebrecht pagó coimas al señor Rivera a través de Glory International. Estas fueron hacia China, que es esta empresa de papel. Esta a su vez fue a Miami, a cuentas de la banca estadounidense y esos 13,5 millones sirvieron para capitalizar Telconet y de esa forma lavar el dinero. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. En el ámbito económico, reformas tributarias y laborales se enviarán a finales de este año a la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, en la cual dio detalles sobre el acuerdo con el FMI y otros seis multilaterales. El tan esperado anuncio sobre las condiciones a las que podría haberse comprometido el gobierno con el FMI en el marco del crédito otorgado por este multilateral a Ecuador, sigue siendo un misterio, puesto que no se dio detalles de ello durante la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Esta semana se liberan ya todos los documentos, tanto la carta de intención como los anexos, el reporte del staff que fue presentado al directorio. No pasará esta semana. En tanto, lo que sí se hizo público fueron las metas macroeconómicas que el gobierno se plantea en el marco del plan de prosperidad para acceder a un mayor nivel de financiamiento que permita reconstruir el desequilibrio fiscal, aseguró Martínez, entre las cuales consta enviar al legislativo una reforma tributaria. Sí, la reforma tributaria básicamente lo que va a buscar es darle mayor simplicidad al esquema tributario actual. Entonces hay mucha dispersión de impuestos, hay temas que tenemos que analizar a profundidad y también en ese caso estamos iniciando un trabajo para hacer un análisis que nos permita presentar una reforma tributaria en el último trimestre del año. En base a este plan también se contemplan reformas laborales. Que nos permita reducir la informalidad, particularmente de mujeres y jóvenes, y que responda a las necesidades de estos segmentos. Entre las metas también consta la reducción de la masa salarial del sector público, que se llevará adelante hasta el 2021. El esfuerzo adicional que tenemos que hacer es de 150 millones, que contempla no solamente al gobierno central, pero también a las empresas públicas, contempla también a otras instituciones del Estado. Indicó que dentro de estas metas no se contempla revisar el subsidio a combustibles durante el 2019 y 2020, aunque para el 2021 podría ser un objetivo. Entonces hay que ver a futuro cómo se cumple con ese objetivo sobre la base de decisiones que se deban tomar en un momento determinado. En Quito informó Adriana Rojas. La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció la reapertura del caso Carolina. Advirtió que se investigará si hubo la intención de esconder la verdad. En horas de la tarde, varias autoridades realizaron la reconstrucción de los hechos. Visitaron los puntos donde estuvo la menor. Las investigaciones ahora están a cargo de agentes especiales de la Dirección Nacional de la Policía Judicial con los avances logrados. El caso denominado Carolina tuvo un giro de 180 grados. Las diligencias determinaron que el fallecimiento del adolescente fue provocado. Y el caso se va a tramitar como un homicidio intencional. Horas atrás se realizó la exhumación del cuerpo de la menor diligencia con la que oficialmente se reaperturó el caso Carolina. El año pasado los investigadores de la DINACED concluyeron que se trató de una muerte natural. Existen sospechas de que quienes participaron en las investigaciones desde la Defensoría o desde la Policía pudieron haber ocultado el tratamiento de este caso. El cuerpo fue dejado en agosto del 2018 cerca de su casa en el sector del Comité del Pueblo Norte de Quito. La ministra Roma advirtió que se investigará toda la cadena de mando. Estuvieron a punto de esconderlo porque no se ha hecho, está ahí y lo vamos a seguir. Pero si es que hubo la intención de esconder este caso y hay funcionarios que están involucrados con eso, también tendrán que asumir esas consecuencias. Al momento hay tres detenidos, dos se encuentran con prisión preventiva, un tercero fue favorecido con medida cautelar. Tiene que presentarse ante la autoridad de forma periódica. De entre estas personas se presume que uno de ellos es el autor material del asesinato de Carolina. Las diligencias continuaron por pedido de la Fiscalía. Así con la presencia de los sospechosos se realizó la reconstrucción de los hechos. Tres puntos donde presuntamente estuvo la adolescente en ese entonces de 13 años de edad fueron analizados por los peritos. La Fiscalía tiene facultad de delegar a quienes tienen conveniente porque luego se derivó como un delito de violación que finalmente resultó muerta. Entonces la Policía Judicial es la responsable en este tipo de delitos sexuales y obviamente ya tenemos que evacuar todas las diligencias que la Fiscalía dispone. Un caso que al parecer no tomará mucho tiempo para saber la verdad y conocer qué mismo pasó con Carolina. En Quito informó Iván Casamen. Tenían la apariencia de indigentes, caminaban por el sector de la 24 de mayo. La actitud que mostró uno de ellos levantó sospechas en los policías. En la revisión corporal el 1 estaba limpio, no así su amigo de andanzas en el bolsillo de la chompa le encontraron 88 fundas pequeñas de lo que sería cocaína. Se pudo identificar a una persona que se encontraba en una actitud sospechosa en horas de la noche en las calles Venezuela y 24 de mayo. Pero no solo cargaba el alucinógeno sino que también tenía en su cintura un cuchillo y su pipa artesanal. El hombre quedó detenido y llevado a flagrancia. Presumen que la droga estaba destinada para microexpeño en el sector de la 24 de mayo y San Roque. Podríamos decir que sí, pero básicamente esto lo determina la autoridad de acuerdo al peso que tenga. Presumen que estas personas podrían ser utilizadas para el transporte de las dosis, es decir, lo harían a cambio de unos cuantos gramos o dólares. Y que los verdaderos responsables se esconden utilizando fachadas de indigentes que viven en la calle. Es un trabajo en conjunto con un distribuidor que les provea a todas las personas que se encuentran en el lugar para que se pueda comercializar este tipo de sustancias. Una labor que dejaría buenas ganancias. Aparentemente las dosis estaban listas para la entrega. En esta ocasión la oportuna labor policial evitó que el polvo contamine calles y esquinas del centro histórico. El trabajo policial que estamos realizando al momento aquí en todo el sector que está básicamente focalizado al tema del microtráfico, al tema del consumo de sustancias, al tema del consumo de licor. Al parecer cayó el menos culpable, pero lamentablemente guardaba la evidencia del supuesto delito. En Quito informó Iván Casamen. En lo más destacado del acontecer internacional, 51 estudiantes fueron secuestrados en un autobús en Italia. El vehículo fue incinerado por el conductor. La policía logró rescatar a todos los menores con vida. Ese es el momento exacto en que 51 estudiantes fueron secuestrados en un bus en Italia. El transporte fue interceptado por la policía tras la alerta de un menor y un adulto a los servicios de emergencias. Luego de detener el carro, el conductor del vehículo prendió fuego a la unidad. Los policías rompieron puertas y ventanas para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en el interior del autobús. Todos salieron con vida a pesar de las amenazas del secuestrador que se desvió de la ruta por la que siempre conducía. En cierto punto se desvió de la carretera y condujo el autobús a la provincia de Milano. Sobre la base de la primera evidencia que reunimos, el hombre habría dicho que hoy nadie sobrevivirá. El sujeto de 47 años pretendía suicidarse en el hecho en forma de protesta para detener la muerte de los inmigrantes que atraviesan el mar Mediterráneo para escapar de África y Medio Oriente hacia Europa en busca de un mejor futuro. El hombre de Senegal trabajaba para la empresa de autobuses por más de 15 años, pero esta vez su comportamiento fue distinto. El individuo incluso amenazó a quienes se encontraban en el bus con un arma blanca. Bomberos trabajaron para controlar las llamas, mientras que policías restauraron el orden en la vía, informó Valeria Navarro. Un militar y un guerrillero colombiano muerto tras enfrentamientos durante operativos de control para evitar ataques a los oleoductos que se han convertido en blancos del Ejército de Liberación Nacional. Se intensifican las operaciones militares en Colombia contra el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN. Durante los enfrentamientos del soldado Kevin Espinal falleció, mientras que otros cuatro uniformados resultaron heridos. Un insurgente también murió. Las víctimas mortales se registraron en diferentes partes de Colombia. Este hecho se produce cuando los agentes realizaban controles de seguridad en el oleoducto Caño Limones Coveñas, uno de los blancos de los atentados guerrilleros. En las dos últimas semanas se han registrado 13 ataques a este punto petrolero, provocando al menos seis derrames de crudo, mismos que han contaminado ríos. Es terrible el olor y mal, eso es la brisa, el olor, ni para uno dormir ni nada. Nos bañábamos, pasábamos momentos acá ricos, pero mire, nos dañaron ahorita esto, pues ya no podemos bañarnos ni nada. Según el comandante general de Colombia, Nicacio Martínez, en el 2019 se han realizado 500 neutralizaciones contra amenazas terroristas. El Ejército de Liberación Nacional no cesa el fuego, debido a que el gobierno de Iván Duque paralizó las negociaciones de paz desde hace dos meses, ignorando a un sector conformado por 1.700 combatientes. Informó Valeria Navarro. Los temas más cuestionados en la ciudad capital, pues se considera que ha crecido en forma desmedida. Salimos a las calles a preguntar a la ciudadanía cuál considera que es el problema que enfrenta Quito y que debería ser prioridad para la nueva alcaldía. Esto fue lo que nos respondieron. Ay, las ventas de ambulantes sí son terribles. Congestiona las ceras que son para los peatones. Las ventas de ambulantes son un fastidio, no hay por dónde pasar, venden comida, botan basura, entonces todo es un problema en común. Es un peligro, tanto para el que vende como para el que compra. Un trabajo no regularizado, una problemática social que ha sido muy cuestionada en la capital y sobre la cual se ha registrado malestar, denuncias y protestas por parte de los comerciantes regulares, quienes alegan que esto afectaría en sus negocios. Un tema que se agudizó con la ola migratoria que soportó el país en los últimos meses y que lamentablemente no se ha sabido enfrentar y resolver de la mejor manera por parte de la actual administración municipal, sostiene el exalcalde de Quito, Sevilla. Lo único que se ha hecho es tratar de combatir las ventas ambulantes parcialmente y con el flujo, sobre todo de venezolanos que hemos tenido, eso se vuelve todavía más difícil. Durante el 2018, la Agencia Metropolitana de Control realizó en toda la ciudad más de 2.600 operativos de control del espacio público y en lo que va del 2019 se han ejecutado cerca de 470, indica Alejandra Molina, directora de inspección de la institución, para quien el trabajo que se ha venido realizando en el marco de esta problemática no solo ha sido sancionador y prueba de ello es la campaña que se llevó adelante Rompe el Círculo. Que promueve, primero, concientización ciudadana para que la ciudadanía primero conozca de qué se trata la ordenanza metropolitana y en segundo lugar, más bien incentive al comerciante autónomo a que se formalice. En lo que va del 2018, se han entregado 4.700 autorizaciones de comercio autónomo en el espacio público a través de requisitos sencillos, señala, pues es un proceso que no requiere de mucho esfuerzo, considerando que con ello se evitarían retenciones de productos y multas que llegan hasta el 50% de un salario básico unificado, es decir, 197 dólares. Pero más allá de ello, la ciudadanía debe hacer su parte en este tema, sostiene. Tenemos que ser corresponsables. Nosotros queremos una ciudad linda, organizada, limpia, perfecto. Vamos nosotros a colaborar con la autoridad y comprar solamente a los comerciantes formales, no a los informales. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque de esta manera nos estamos organizando como ciudadanía. Aunque para Sevilla la solución no radica en operativos para sacarlos de las calles, sancionarlos o seguir dando autorizaciones, sino una correcta planificación que amplíe el número de mercados en la ciudad. De diferente tipo, mercados de artesanías, mercados de productos comestibles, pero también mercados de otros productos. Y eso debería ser algo que el propio municipio desarrolla para recoger la gente de la calle y ponerlos en los mercados. Concluye que sin duda alguna las ventas ambulantes son un reto para el nuevo alcalde de Quito, informó Adriana Rojas. Ahora les invito a acompañarnos a conocer la gastronomía en la parroquia San Isidro en Manaví. La parroquia San Isidro del Cantón Sucre es un hermoso lugar del Ecuador que invita a turistas nacionales y extranjeros a disfrutar en familia de su cultura, tradición y sobre todo de la amabilidad de su gente. Un nombre tan importante como San Isidro, en homenaje a ese santo San Isidro Labrador que es el patrono de los agricultores, porque esta tierra se ha caracterizado siempre por ser fecunda en su producción. Su actividad económica se basa principalmente en la agricultura y el comercio. El esfuerzo y perseverancia de sus habitantes ha logrado un importante desarrollo de esta comunidad. Yo tengo la edad de 14 años trabajando en esta producción, gracias a mi padre que me enseñó a trabajar y me siento muy orgulloso porque mi material, los cojos, los llevo santo domingo, hago entrega, pedernales, chones y mis clientes llegan a remontar monturas. Su deliciosa gastronomía enamora a todos los visitantes de esta localidad. Sus platos típicos como las tongas y las hallacas de gallina criolla deleitan el paladar de los comensales. No dude en visitar este hermoso lugar de nuestro país. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande.